Si tú sientes silbo apacible y no sabes que es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan, la iglesia se aleja Todos cantan y lloran, las almas se alejan Se asusta el infiel, se aleja el mal Siento un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía hermano